¡Hey chicos! ¿Cómo estás? De ellos, entregados en la mano por John Julia, es hermoso Los chicos nos dicen que aquí hay un pequeño skatepark, muy entretenido Como una mini ramp, así que quizás después nos llevamos hacia allá Se ve entretenido Marihuana Oh wow wow, aquí es legal, aquí es legal Aquí es legal Llegáis, estamos llegando Acaba de recalcar que Santa Ana es un lugar hermoso Santa Ana es un lugar hermoso Justamente hoy día volvimos porque es la competencia de los pros Estamos muy cerca, muy cerca Ya nos encontramos de nuevo con Mati Mira su cabello, su cabello es bien Bueno chicos, lo que les decía, hoy estamos aquí porque se presentan todos los pros De hecho, CJ Wolf nos dijo que llegáramos porque sinceramente yo no tenía idea de este evento hasta que él nos dijo algo sobre eso Soy el peor patinador del mundo, creo, por no saber este evento Pero bueno, ya estamos aquí Así que vamos a tratar de ver que hay de nuevo este día E intentar capturar los mejores momentos que podamos del evento mismo Vamos a dar una vuelta La roleta de los patines La roleta de los patines La roleta de los patines Man, estas son unas fiestas muy locas Muy muy locas Hay de todo aquí Bueno, ya pudieron ver algunas cosas del otro día Pero hoy día está de locos Están todos los pros y la gente se vuelve mucho más animada Mira eso, mesmer Man, me encanta el estilo de la roleta de los patines Son... Hermosos Mira estas ruedas son hermosas Chicagos Sé que a la casa le gustaron estas ruedas Son muy muy lindas Aquí tenemos una mía de la embajada, está bastante cool Podría intentar pero... Bueno, es algo Eh, chicos Adivinen con quién me encontré aquí Y algo que yo no sabía muy bien es que habla español Ricardo Lino Un poquito Un poquito Creo que es más de lo que yo hablo en inglés Pero... Podemos entendernos Si, si Si no lo conocen deben ir a su canal Te lo recomiendo Yo he aprendido un montón con él Y es muy divertido Muy, muy cool Muchas gracias No te esqueces de suscribir en mi canal Así es? Si lo es así Si Buena guys Total �� Recordar Es casi Probable Vamos Puede hacerlo Una vez Una vez Una vez бой Ch Wheeling Te puedes hacerlo Vamos Tu puedes La próxima será, la próxima será No ganaste eso, pero ganaste un cupón Vamos a ver si tienes suelta con eso Si lo gano, lo voy a dar a la Carmen Que es mi mejor amiga ahí en Chile Esperamos que salga, que salga Bueno, después de esa entretenida conversación con Ricardo Lino Vamos a ir por unos tacos No sé dónde era Era al lado de los baños, dijeron, y no veo ningún baño Tacos del lado del baño, tenemos que ir a encontrarlos Y nos vemos los baños, no sé dónde están We're ready to go No vale que estén buenos Here we go ¡Muy grande! ¿Qué? ¡Me encanta! ¡Me encanta! Vamos a comer mucho ¿Y la gente habla español? Sí, aquí todos hablan español Bueno, tienen que venir a Santa Ana Es un lugar hermoso Y mucha gente habla español Así que no estarán tan perdidos con el inglés ¿Vamos a hacer el unboxing? Ya Me imagino que esto debe ser como el pebre chileno No tengo idea qué es, ¿ah? Yo creo que pica mucho, no sé Los mexicanos son buenos para el picante Sí, yo no Yo no Pero a ti te gusta Sí, a mí me gusta Dulcecitos ¿Dulce? Candies Oh, nachos Nachos Oh, el plato principal A ver, la primera impresión Oh, espérate, ¿qué es eso? ¿Cómo me como eso? Hablamos luego, chicos, vamos a ver cómo es esto Bueno, chicos, estuvo buenísimo esa comida Y miren lo que... Aquí nos encontramos acá, también son de Chile Mira, mira, mira Las chicas Hola Bien, quizás la reconozcan Ella es una gran patinadora también Ay, gracias Nos acabamos de conocer solo en la playa Creo que ella seguía nuestro proyecto de Agresiv Y bueno, aquí estamos todos ahora Bueno, me pillaste justo ahora en mi break Me estoy comiendo Oye, muy bueno las patinadoras en la mañana lo dieron todo Hay chicas de muchos países del mundo Estoy cumpliendo así como... Un gran proyecto de vida Que es viajar y conocer a gente roller Y genial encontrarme contigo Y éxito en tu proyecto Te doy mucha energía y altas vibraciones Bueno, chicos Aquí pueden ver un poquito De lo que se trata la competición El plato fuerte Está un poquito más concurrido que el otro día Pero hay que entenderlo Están los pros Bueno, acabaron de ver lo que era la competencia de BERT Y acá al lado tenemos la categoría de STREET Vamos a ver cómo está el escenario Bien, de verdad que todos están aquí Y me acabo de encontrar con Michael Wisterman Un conocido vlogger Bueno, no estoy tan conocido Pero al menos a mí me encanta el trabajo que hace Te lo presento por aquí, man ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, hermano! ¡Puedes hacerlo! No sé lo que está pasando ahora ¡Puedes hacerlo, hermano! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedes hacerlo! No podía faltar Uno de mis patinadores favoritos está aquí John Bolino Pero está ahí arriba ¡Sloy! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! 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 Tenía que estar aquí. Supongo que la reconocerán la mejor de España. Es increíble. Es muy simpática, además. Exacto. Supongo que si tenemos suerte, podríamos grabar algo mañana. Ahí quizás, porque la vida aquí en Los Ángeles es muy, muy loca. Así que si tenemos suerte, vamos a lograrlo. A ver qué nos demara Los Ángeles. Sí, gracias. Bueno chicos, esto ha sido muy intenso, pero muy divertido, ¿cierto? Nos hemos encontrado un montón de gente muy cool, con la que seguramente vamos a encontrarnos en esta semana. Así que haremos un montón de videos muy, muy divertidos acá en California. Así que nos vemos muy pronto chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Ahora a correr al tren! ¡Ahora a correr al tren! ¡Ahora a correr al tren! ¡Ahora a correr al tren!